Si nos tenemos bien hambriadas de tanto caminar pues ahora venimos a comer aquí con mi sobrino Cristóbal ¿Y quién más trabaja aquí? Y Alonso Y Alonso Bueno, pues vamos El chorichorichori No, está bien No, está basado, solo que ruedas, nomás con te Sorpresa Llegó mi madrina chula Celosa, celosa mejor mesero que tenemos aquí no salía mi otro sobrino para mirarlos ustedes y para comer mejor mesero nos llega otro que bonito es tener tantos sobrinos ahí viene otro miren nomás la dieta de samantha hoy bueno ya comimos muy rica la comida pero quién va a pagar yo tampoco no tengo dinero esos fueron gratis cómo podemos pagar una va a lavar los platos y otra que va a hacer mi modo así se paga mejor me voy a la casa no 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 vámonos vámonos quítase y cooperando yo le voy a ayudar donde yo le voy a animar ahi para que lo lave y bien lavaditos una risa buena la risa de que estás disfrutando poniéndonos a trabajar círalos 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 a mí me recuerda a muchos tiempos sí sí, tengo pesadillas de ser mesera vámonos a lavar platos ándele mesera, no se le puede olvidar ningún plato un peo aquí ya tiré agua porque está en el trapeador ah no, yo no sé trapear no, yo no sé trapear no, yo no voy a poner las manos ¿cómo que bienvenida? 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 pero ¿cómo que bienvenida? yo terminé mi turno mira nomás qué inteligente salió el primo es mi trabajo ayolía no lo vio sin cola yo me voy adiós no, 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 no no, no, no no, no, no hasta mañana toda la noche entonces no, una hora, no, nomás no, qué trapeador échale más mira y con lentes y todo ¿cuándo han visto un lavaplatos con lentes? pues le cala el sol aquí o qué? va a dejar los platos muy grosos y el primo de supervisor la hermana más grande ya pagó por un platillo ya nos vamos yo ya pagué no, no, no dale, dale, dale dale, dale yo un trabajador también, mamá mire, yo no, no para que miren las pestañas entonces después de eso ya pagamos, ¿verdad? oye, ya acabaron, miren ya limpiaron las cazuelas, no no salga con las cazuelas también renunciamos ya que me molesté una pestaña no salga por andar aquí esas pestañas no están para ese trabajo mire, le siguen derrimando hermana, fuga es el tuyo adiós, primo ya está saldada la cuenta ya, ya renunciamos y no se acabó el jale le dijimos que renunciábamos seguimos trabajando aquí a hora de limpiando mesas ves que seguimos trabajando sigan limpiando para irnos ya síganle, síganle pues aquí vamos bien tristes se da porque no mira, bien mojadas de lavar plaza yo sin trabajar ya no vamos a venir ¿cómo no? mira, vienen todas ya bien tristes no vuelvo a salir con usted no, todas salimos sin dinero ¿cómo que si tiene para las pestañas y no para la comida hermana? eso sí es una vergüenza hermana, pero ¿por qué me reclaman a mí? ustedes están tan grandecitas ¿qué pasa en las pestañas? ustedes le quieren hacer los lentezones las pestañotas unos aretes también bien grandores ya, ya vámonos re negonas ¡bien! ¡bien! ¡Gracias!